Si me entiendes, yo no tengo ese maldito carné de la patria que tú dices, tenía toda la gente chicos. Estamos cansados hermanos, estamos cansados de esa política errática, de esa política de hambre, política de miseria. Gracias a ti animal, no joda. Venezuela, hace 20 años era el país más rico de América Latina y llegó esa maldita plaga llamada chavista a acabar con nosotros chicos. No te queremos animal, tienes que irte de aquí. Mira, ahorita yo no sé si estos señores tienen que comer. Estos señores no tienen agua, yo, yo, yo no tengo agua. Aquí en mi comunidad, bendito animal, hay tres meses y medio que no viene una gota de agua. Tenemos que comprarla, usted no compra el agua, señor. Claro que lo coja. Del cielo, del cielo. Haga copa de lluvia, del paso. Porque llueve, eso no te da pena chico. La manda a Dios. Diz que tú eres presidente, presidente de quién animal. Dime, explícame animal. Eres presidente de alguien chico. ¿Eh? Aquí no hay agua, no hay luna en esta mierda. Y perdóneme el pueblo venezolano, la expresión tan grave. Aquí no hay comida, aquí no hay nada maduro. Tú no debes ser presidente de los venezolanos, hermano. Y los humilla con una bolsa. Y los humilla con una... Bolsa.